Buenas tardes, ya estoy terminando la abuelita filetera, mire, bueno, ya estoy terminando, ya, aquí está, mire, solo me faltan los ojitos porque no tengo, voy a comprar recién, y hace los lentes, los lentes es alambre de joyero, forman un círculo y en medio le ponen una tirita larga de alambre también, y ya está, eso es fácil, listo su boquita, han visto como he colocado el pelo, no, ustedes cortan la tira, que ahí están las medidas, en su molde, amarran la mitad, hacen el nudo y ese nudo de la mitad lo colocan abajo, y luego suben hacia arriba, y lo amarran, y le echen ya, acomodan el pelo de acá, con silicona pegan el pelo, y luego, la parte de arriba, lo enrollan suavemente, y lo meten por acá adentro, y eso es todo, y ya, y luego le colocan sus adornos, sus bolsitas, listo, las manguitas, no, pues como es un círculo, nada más lo que han hecho, es como que este es el círculo, lo recogen, y la manito lo meten ahí, suavemente, medio inclinadito, ya, para que le forme así, de esta forma, ya, de esta forma, jalan para acá afuera, listo, jalan para afuera, y lo colocan de esta afuera, miren, este va más buenas para la mitad del cuerpo, y esta en la esquina, ya, en la esquina, ya, y le echan silicona, o le dan una puntadita acá para que no se les abra, sus adornos, sus arreglos, y le colocan acá su encajito, ya saben que el vestido, lo rellena, y lo colocan, lo colocan, ponen los, yo he puesto dos cartones acá abajo, y ahí, le he pegado la tela, la tela, y luego lo he colocado encima ya este, encima, listo, no se olviden de colocar la varilla que va, la varilla va del cuello, en el cuello de la abuelita, para que, porque en la varilla va a entrar la cabecita, como va abierta atrás, ustedes lo meten por ahí, y cosen al cuerpo, y listo, su adornito, ya sus adornos, ya depende de ustedes, pueden hacerle también acá un adornito en el cuello, como ustedes vean, por conveniente, ya, con esto estamos acabando, ya les voy a mostrar, voy a comprar mis, voy a hacer mis, no tengo alambre, lo voy a hacer recién sus, sus lentes, ya les muestro también, listo, como es fácil, eso es lo que yo, aunque estoy con mi vía, no puedo hacer rápido, te conviene mi mano, entonces, un poquito que, que estoy haciendo con calma, listo, ahora tenemos la máquina, la máquina, ya les he mandado sus moldecitos, miren, les dicen, es una máquina más grandecita, la otra es más chica, ustedes quieren, este es este modelo, bueno, acá falta más adornitos, pues ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, florzita, lo que ustedes quieran, y la otra que está aquí, listo, dos modelos, que son igualitas, solo que los adornos, y uno es más chiquito y uno es más grande, son igualitas las dos, igualitas, igualitas, ustedes pueden achicar el molde si quieren, y ya es cuestión de ponerle, mira, porque va uno, yo he cortado, les he mandado dos, ustedes les he mandado así, así, de esta forma, porque una va arriba, porque acaba ahí la aguja, por eso un lado es más abajo, y un lado más arriba, me sacan dos piezas, bueno, yo he hecho en paño lency, y en paño lency, si ustedes también quieren hacerlo, pueden hacerlo en polar, Dakota, en lo que ustedes quieran, en paño lency, lo he hecho para que tome un poquito más de forma, o también lo pueden hacer con, con polar, ¿no? y le ponen, pueden poner un terterri por dentro, para que forme bien bonito, ¿ya? y listo, y vamos a hacer puntada, puntada, larga, entonces, ¿qué vamos a hacer? digo, puntada festón, ustedes solo tienen que cortar igualito como está, y ahí, cortan la tira, la tira de 60 por 4, ahí dice, una tira, contorno de tira, 60 por 4, que viene a ser todo el contorno, desde, todo el contorno, todo, 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 está abajo, todo el contorno, listo, da la vuelta, por eso es 60 por 4, entonces, esto cerramos, conforme vamos cerrando, vamos rellenando, ¿ya? puntada festón, acuérdense, puntada festón, una vez que hayan rellenado, todo les va a quedar igual, y armamos, la rueda, la máquina, la rueda de la máquina, dos piezas igual, lo rellenan, lo cosen, punto festón, este de acá en tela, es el adornito, este adornito, va a la máquina abajo, y aquí ustedes le pueden poner, o si no, le pueden poner un cuadrado, una tela, pues, ¿no? que están cosiendo, háganle flores, háganle cositas así bonitas, estos son puntitos, que la tela es de un color, sino que se le ha puesto, se le ha pintado, para darle otro enfoque, ¿no? y bueno, ponen el hilo, un palito, o sea, ya es cuestión ya de creatividad, como este de acá también, mira, acá se le ha puesto un corazón, acá está un ganchito, el hilo, un palito, y es la fila, y esto no es cuestión de adornar, creatividad, nada más, lo importante es hacer, para la base de esta de acá también se ha mandado en el molde, ya lo pueden rellenar, puede ser también de cartón, o pueden hacerlo todo, esto está relleno, nada más, es relleno, es relleno, ya, pueden ponerle, acá me imagino hay un cartoncito, también si ustedes quieren pueden ponerle un cartón y le ponen este, un terri, terri encima, y ya para que haga la base, igual este, si no, si está muy grande, lo pueden achicar también, al porte exacto de la máquina, hay un poquito aquí, listo, o pueden, de ancho, de este ancho es mucho, ustedes lo pueden achicar, y ahí, de largo, más bien creo que ahí, sí, de largo, porque, o un poquito más acá, ya, ustedes vean cómo lo hacen, lo importante es que lo hagan, porque está fácil, ya entonces esto vamos a avanzar y terminamos con esto, el día lunes, tenemos vamos a terminar y empezar la sirenita, y el mar, nos acabamos, no, el lunes, debemos acabar, vayan cortando la sirenita, que también es fácil, solo tienen que, les manda los moldes, corten, y punto festón, punto festón, esta es una pieza, que hay otra pieza, y el cuerpito, miren, todo acordado, y pegar la cabecita, está fácil, o sea, ahora lo voy a acabar, esto lo voy a acabar, y el día lunes, terminamos el día lunes, y al toque hacemos, al toque, al día, además tenemos que ya corten, por favor, la sirenita, corten, punto festón, lo hacen rápido, yo lo voy a coser ahora, lo voy a cortar también la sirenita, y el lunes le hemos acabado, tanto la sirenita, como la máquina, y el día martes, tenemos que subirlo a clavos, ya todo hay que entregar, vender, porque el miércoles ya, el martes, el tres terminamos, y ahí entramos al otro módulo, listo, entonces vamos avanzando, por favor, no te atrase, ahí nos quedamos, gracias, hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana, y que pasen un lindo día del trabajo, felicidades, felicitaciones a todas las trabajadoras, a todos nosotros, que trabajamos en el hogar, en la casa, donde sea, es trabajo, en el hogar se trabaja el doble tipo, así que, felicidades a todas, feliz día del trabajo, saludos, y que Dios me las bendiga a todas.